Me levanto a las seis, seis de la mañana Tengo que ir a la escuela, ah Y yo entro a las siete, siete y cincuenta No puedo llegar hasta de otra vez Yo me voy a mi locker, siete, seis, cinco Coger mi libro, ir a ciencia Los niños corriendo, corriendo del día Y coño temprano, no vi media All the other kids with these wire ass kicks He better run, better run, faster than the dean All the other kids with these wire ass kicks He better run, better run, faster than the dean Faster than the dean He go catch you, he a fin Another jug, slap clean I just turned 18, yeah Stop bugging, I'm just trying to do good in school Before that I gotta follow all the rules Growing up as harmony, teens let me live in fear I'm just trying to make it through senior year If I go to college, what my stats to be clear? Wanna help, fam, go and get career Antes de empezar en college voy a estudiar Terminar el high school y eso lograr Soy un hombre sano, mi manera no voy a cambiar Lo positivo a la gente voy a enviar Alguna vez mis amigos van escribiendo Le digo que no puedo gastarte tiempo Me cierro el ojo y lo pienso cada día El tiempo vale mucho en esta vida Sometimes you gotta put your fire ass kicks on Go to the park and run it, run it I'ma run for my dreams I'ma run for family I'ma run for better life I'ma run for Nadine All the other kids with the fire ass kicks You better run, better run Faster than the dean All the other kids with the fire ass kicks You better run, better run Faster than the dean Cré Fitness Yo Lo 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 Lo